Sentaros, poneros cómodos y cómodas porque voy a hablar Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo y que os traigo en el día de hoy Pues estoy súper feliz, ¿por qué? ¿Por qué han venido los reyes magos? Vosotros lo veréis días más adelante, pero hoy pues acaban de venir, hace un rato Bueno, hace un rato he dormido y esas cosas El vídeo de hoy no va a ser de las cosas que me han traído los reyes Eso si queréis verlos y os importa, son cosillas frikis Os las voy a dejar por aquí, en mis redes sociales, que ahí las voy a subir Y en el vídeo de hoy, pues os voy a presentar un set de Lego No penséis que estoy abandonando Lego, sí que últimamente compro set de Playmobil Pero Lego está ahí, es Lego Si queréis ver el vídeo que os traigo preparado hoy, exclusivamente de un set de Lego Bueno, y un Funko, pero que tiene que ver con el set de Lego Pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo ¡Mua! Estoy un poco cabreada, no tiene nada que ver con la entradilla Porque últimamente estoy notando que quiero comprar solamente una minifigura En vez de todo el set, porque no quiero gastarme a lo mejor ese dinero Y resulta que sale bastante caro comprar la minifigura La minifigura sale por un precio Que dices, bueno, invierto en esta minifigura, que es importante Pero aparte del precio, luego te suman el precio de manipulación Luego más los gastos de envío Total, que una minifigura que a lo mejor ya costaba 10 o 15 euros Que ya es dinero para una minifigura He llegado a sumar todo eso en estas webs 50 euros por una minifigura Que a lo mejor, digamos que no es una minifigura muy antigua Que pertenece a un set antiguo Están ya, vamos, de cuando yo era pequeña No, estamos hablando de sets que a lo mejor hace dos o tres años que se han descatalogado Una de las minifiguras es la minifigura de Sonic Estaba buscando la minifigura de Lego Dimension de Sony Lo que es el set de Lego Dimension Bueno, si me tengo que gastar un dinerillo en el set Bueno, invierto un poquito Porque, bueno, pues es un set que me apetecía tenerlo Los precios que he visto por eBay y por las webs Me parecían que estaban un poco Vamos, bajo mi punto de vista Excesivos Y ya la minifigura, lo que es solo la minifigura Igual, excesiva Incluso había minifiguras que por lo visto Yo he visto más de una así de segunda mano Que tenían problemas Pues como en el vídeo anterior os expliqué Que tenía mi doc del primer set de Regres al futuro Que sacó Lego Que estaba rajado por las piernas Y por, bueno, pues que tenía su deterioro sin haberse usado Por lo visto Sonic de Lego Dimension Hay algunas Yo no sé tampoco el trato que habrán tenido Pero que tenían pues esas pequeñas fisurillas Y aún así costaba un dinero Digo yo, a ver, si está rota ¿Me vas a cobrar este dinero por esta minifigura? En fin, es una minifigura de hará tres o cuatro años Que está descatalogada Y hasta hace bien poco la he visto yo en los centros comerciales Que es uno de los sets que dije Bueno, ya la cogeré Si eso ya la compraré Ya la compraré Ya la compraré Ahora no hay quien la compre ¿Nos estamos volviendo locos con el coleccionismo? ¿Nos estamos volviendo locos con el coleccionismo? ¿O qué? Me voy a esperar un tiempo A ver si bajan de precio más adelante Ya que van a salir al parecer Nuevos sets de Sony Lo que es a lo largo de este año Van a salir minifiguras nuevas Y personajes nuevos Así que vamos a ver si se baja de precio Y así puedo hacerme con el primer Sony Que salió en estos sets de Lego Dimension Era apasionada de Lego Dimension Y es uno de los sets que al final se me pasó comprarlo El set de hoy es el set de Sony Es otro set que dije yo Cómpralo viendo cómo está el Lego Dimension Porque es un set que también lo tengo apuntado Que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero No es un set barato, he de deciros Y es ahora, que esta hora, que lo podemos conseguir fácilmente Si tenemos un pelín ahí de ahorros En cualquier tienda Sobre todo lo que es en la Lego Shop O en la Lego Store, ¿vale? Ahí no hay problema Ya la minifigura también la he mirado Por eBay y por todas estas páginas Y ya también cuesta un dinerito Así que me arrasqué el bolsillo Y dije, tráelo al canal Porque además es chulísimo Lo he estado armando Y os voy a enseñar las cosas que me han gustado Los detalles que tiene Y que es un set que Lego es muy listo Porque, ¿sabe? Este se lo van a comprar Aquellos que les gustan los videojuegos Los nostálgicos que no les gusta Lego Ni tampoco las minifiguras Pero se acuerda de cuando jugaba con la Mega Drive Y con Sony cuando andaba pequeño Que en mi caso Tiene muchas posibilidades el set Y esto Lego lo sabe Y lo ha puesto Es un set de Lego Ideas Como todos sabéis Esto es un set que salió a principios del 2022 Hay 300.000 reviews Ya lo sé Pero yo lo traigo al canal Vamos a ver Como habréis visto O si no lo sabéis Os lo comento yo Esto pertenece a la licencia de Ideas ¿Qué quiere decir? Pues que es un set Creado por un aficionado Y luego Lego Lo que hace con sus ingenieros Y sus diseñadores Es adaptar esa creación De este aficionado Que ha sido votado A nivel mundial Mundialístico Pueda tener ese toque de Lego Es un set que recomiendo Simplemente la minifigura Es súper graciosa Formará parte también Y saldrá en mis dioramas Con la panda del ladrillo Yo pensaba que estaba guay Pero es que la veo en persona Me encanta Y es un set Para mayores de 18 años ¿Por qué lo digo? Porque para armar este set Necesitas varias cosas Primero Que te guste mucho Lego Que te guste mucho El videojuego De Sonic Y que tengas sobre todo Muchísima paciencia Y tiempo Es un set para hacerlo Con tiempo Y con paciencia ¿Por qué? Porque vienen muchísimas 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 piezas De uno por uno Para crear esa especie De decorado O de gráfica Que tenía el videojuego Porque si Lego lo saca Especie pegatina A mí pues no me gusta Que también es una de las cosas Que no me ha gustado Que ahora os contaré Uno por uno Piececita de uno por uno Hay que tener mucha paciencia Y mucho tiempo Poder crearlo Y un niño quizás Se aburra Se canse Evidentemente Para eso Es un set de 18 años La primera impresión Que me dio Al abrir esta caja Y que me gusta mucho De los sets de Lego Ideas Que voy teniendo Es el libro de instrucciones Mira O sea Es precioso Parece la portada De lo que es el videojuego Es evidente Y las cosas interesantes Que vienen dentro Pues de la creadora Y de los diseñadores Pues de como lo crearon En la portada esta De aquí Viene como era el set Como lo creó la diseñadora El tema De lo que es Los manuales de ideas También un poco La historia En este caso Del videojuego De lo que es Sonic Lo que Pues lo que ha ido siendo A lo largo de los años La historia Un poco cuando salió El videojuego Que pone que salió En 1990-91 Una curiosidad Que yo no sabía Y que os la voy a contar Porque si acaso No la sabéis La historia De la idea De Sonic De los creadores japoneses De Sonic Viene inspirada En un piloto Yo no sé por qué Pero casi todas las cosas Vienen inspiradas En pilotos O en cosas De la segunda guerra mundial Un piloto Que le gustaba Volar muy rápido Que cuando volaba Decían que se ponían Los pelos de punta Y de ahí Un poco salió la idea Este piloto Estaba casado Con una mujer Que era escritora De libros infantiles Y escribió Un libro Sobre un erizo Entonces parece Como que viene De ahí la historia Luego el color azul De Sonic Es un poco Representando Lo que es La marca De Sega En aquel momento Y luego Lo que son Las franjas Estas banderitas Roja y blanca Representa Al color De las chaquetas Que eran rojas Y blancas Y luego veis Las alas Pues de los aviones De hecho En algún videojuego Sale el avión De este piloto Con Sonic Lo que es el dibujo De Sonic Quisieron un poco Representarlo Pues como Un Mickey Mouse Como Doraemon Un poco así Pues para Que fuera fácil Para que los niños Lo pudieran Lo que es Distinguir O que seguida Recordarlo Que fuera Un dibujo fácil Y luego Lo que es Sega Creó Lo que es Sonic Para hacer la competencia A Mario Bros En aquella época Más cosas que tiene El libro de instrucciones Y el set Según vamos haciendo Lo que es La construcción Del manual Vemos aquí Un Sonic Que va recorriendo Pues lo que es El tamaño De las instrucciones Para que sepas El nivel Que bueno Pues que cuánto Te queda de Construcción Y todo eso Me ha parecido Algo divertido Y luego otra cosa Que me ha parecido Muy divertida Y muy llamativa Que al principio No me di cuenta Pero luego yo pensando Digo esto parece Como si te fueras Pasando niveles A la vez Que te ibas pasando O ibas construyendo El set Con las bolsas Bolsa 1 Bolsa 2 Bolsa 3 Te iba Lo que es Añadiendo El pequeño set Que viene Que está muy bien De las gemas Del caos Según ibas pasando De bolsa Y de construcción Ibas poniendo Una gema Del caos Como si tuvieras Pasando niveles Del videojuego Eso está muy bien Y también Me ha gustado mucho No se lo hace Como más diferente Aquí tenéis El set Armado Que es Una preciosidad Es un set Para no desmontarlo Y tenerlo de adorno Donde podáis Sin estanterías Encima de la mesa Con toda mi pena Lo voy medio desmontar No voy a desmontarlo entero Y las piezas Para la colección No Lo voy a desmontar Por partes Y lo voy a guardar En su caja Con sus instrucciones Y todas sus cosas Porque a partir de ahora Lo que voy a hacer Con sets Así Que sean importantes Que tengan ciertas licencias Los armaré Para que los echemos Un vistazo Y luego los guardaré En sus cajas Con sus bolsas respectivas Para tenerlos ahí Completos La minifigura Sí que La voy a dejar fuera Y la voy a dejar En mi vitrina Y cuando quiera hacer Pues alguna Diorama Algún construcción O algo Con la pantalla del ladrillo Pues la tendré ahí Es lo que voy a hacer He decidido Que si quiero hacer Dioramas Y cosas para la casa Por ejemplo De la pantalla del ladrillo Puedes usar las piezas Que ya voy teniendo Ya de escabalas De otros sets Anteriores de hace años Comprarlas en el pick up brick O en webs Que todos sabemos Que ya cada vez Va saliendo más caro Pero bueno Que no voy a desmontar Ciertos sets Y que los voy a tener Guardados No ocupa mucho Si queréis ver Las dimensiones En la caja Atrás En esa especie de plano Ahí es donde vienen Las dimensiones El tema este Que os he dicho De las piezas Uno por uno Para crear Lo que sería Esta escena Del videojuego Algo que me ha gustado Es las piezas Que vienen Impresas Que son muy poquitas Vienen con ese detalle Del pixelado Del videojuego De aquella época Es un detalle Que está muy gracioso La técnica De construcción Del puente Me ha parecido Fantástica Los efectos De las olitas El tema Del looping Está también Muy bien Algo que no me ha gustado Del looping Yo creo que ya estaban Cansados de piecitas De uno por uno Y han hecho Una pieza entera Donde Van pegatinas No queda mal Pero si te fijas Un poco Queda ahí Una especie De rayita Que si la pego arriba Me deja el espacio Abajo Me hubiera gustado Que a lo mejor Hubieran hecho Alguna técnica Donde hubieran puesto Algún estuch Por aquí Para poner A lo que sería Sonic colgando Pues no lo han puesto O no han podido O tenían que añadir Más piezas Les será imposible Quizás nosotros A lo mejor Si nos apetece Y queremos hacer Un customizado De lo que es el set Pues vamos Haciéndolo Aquí tiene Lo que son Los dos pivotillos Esto para Si queremos seguir Haciendo nosotros Nuestro custom Yo no sé Si estos sets Que van a venir Nuevos a lo largo De este año Van a ser Continuidad De estos O no Yo sé que van a salir Minifiguras Pero no sé Si va a salir Algún set completo La verdad Ahí está Por si queremos Hacer nuestro custom El sistema Del tapón Que esto a mi me encantaba Cuando yo jugaba Con la Mega Drive Me acuerdo El poner aquí Al Sonic Y saltar A mi lo que más me gustaba De Sony Era correr O sea era Correr Era lo que más me gustaba El sistema este Que tiene de saltar Que a ver No salta hasta aquí Es algo que ha puesto Luego ahí un poco Para que jugar un poco Hacer la moña A toco que me ha gustado También han sido Los potenciadores Estos Sobre todo El que viene con Sony Que está muy guay Que os voy a contar Una anécdota Que me pasó Vamos a verla Esto es un corte Que hago en este Review Revisado No sé en qué momento Del vídeo lo pondré Pero mirad lo que ha pasado Cuando estaba abriendo El set Pues he visto Que en donde las pegatinas Me faltaba una Y digo Pero bueno Como puede pasar esto Me falta uno Será un error de imprenta O que es lo que ha pasado El set estaba cerrado Y además lo he comprado En la Lego Shop O sea que sería imposible Y mirad Donde está pegada Me ha venido pegada Aquí O sea Vamos a ver Si la puedo despegar Sin ningún problema Sin que se rompa Ni nada Voy a ver Si la puedo poner En la pieza Donde va Y si por un casual Pues se ha roto O cualquier historia Pues tendré que escribir Atención al cliente A Lego Decirles lo que ha sucedido Pues a ver Que pasa Espero que no haya Ningún problema Y que todo quede Pues en una anécdota Que os cuento aquí Pues para que Le echéis un vistazo Que es la primera vez Que me pasa algo así Pues con un set Que abro de Lego Si queremos hacer Más potenciadores Pues nos hacemos Nosotros un gusto Tiene el set Muchísimas pegatinas Pero a mi no me importa A mi una vez Que coges el tranquillo A mi me gusta Pegar pegatinas Esto de la vida De lo que sería El Sonic Está guay La palmera se ha caído Porque lo tengo ahí Guardado el set Mirad La palmera Está guapísima Es un diseño No es la típica Palmera de Lego Sino que han creado Como si fuera La palmera de Sonic Lo más parecido Haciéndole el efecto De pixelado Del videojuego Luego aquí detrás Tiene otra pegatina Como si simularan Los videojuegos Los que van Haciéndose más puntos Al final Que son La creadora Del set Los ingenieros O los diseñadores El set Creo Pero No lo tengo muy seguro Dejádmelo en los comentarios Si vosotros Sabéis El tema Es ir ahí atrás De las pegatinas El tema de los aros También Pues me ha hecho gracia Están muy bien Algo que está también Muy guapo del set Es este pequeño set O expositor Donde puedes poner Donde puedes poner A Sonic Que viene con La especificita Esta Que sacaron Serie de colección De sobres de Marvel Que puedes ponerlo De la forma Que tú quieras Y luego Donde vienen Lo que serían Las siete esmeraldas Del caos Está Bastante chulo Y donde vas poniendo Según vas pasando Las bolsas de construcción Vas poniendo La esmeralda Que está muy bien Porque vienen De repuesto Por si Bueno Necesitáis Alguna esmeralda Que se os ha perdido Se os ha caído No la encontráis Porque está debajo De la cama O vaya usted a saber A dónde ha ido la pieza Pues está bastante bonito Para tenerlo Ahí también De exposición Con el Sonic Es que es graciosísimo Esta es una de las partes Que también Me ha gustado del set Ahora vamos Con los personajes Tenemos el personaje De Robotnik Que yo digo Para mí Vamos a ver Lego ¿Esto qué es? Que sí Que está muy bien La construcción No podéis haber hecho Una big figure No sé Especial Con este personaje O si no Haber hecho La minifigura Porque han hecho Esta construcción Que por cierto Tiene lo que serían Las manos O los puños De una big figure Pero luego La construcción No está mal Está simpática Es muy caricaturesca Pero cuando Nos gusta Lego Y nos gustan Las minifiguras A mí personalmente Me gusta Que si me traes Un personaje Me lo traigas En minifigura Que no tenga Que armarlo A no ser Que sea Un set grande ¿No? Pues por ejemplo Como un Yoda ¿No? Que viene construido En grande Y hay que construirlo Pero si no Cuando son de este tamaño Yo creo Que deberían de hacer La minifigura La nave está muy chula Si me gusta Porque además Viene muy bien Para meter A robotni Y no se cae ¿Vale? Tiene un sistema Con estas piezas Que suelen ser así En forma de asiento O de banco También tiene otra pegatina Donde son los mandos Me gusta mucho Lo que es el tubo propulsor Yo no sé por qué Siempre me gustan Los tubos propulsores Digo yo Los propulsores De las naves De los aviones De todo Me gustan No sé por qué De los coches También incluso Tenemos la opción De lo que sería Poner estos tubos Transparentes Pues para hacer Como que está volando En el videojuego Y luego tenemos Lo que es El cangrejito este Que suele estar En el videojuego Ahí fastidiando A Sony Que está muy bien creado Me gusta De hecho No lo voy a desmontar No sé qué voy a hacer Porque de hecho Voy a guardar el Shea Con su cosa Menos con Sony Pero es que El cangrejo Me mola No sé qué haré Con el cangrejo Está muy bien hecho Está muy construido Con muchos detalles Quizás a lo mejor Le hubiera cambiado El color gris Por un color naranja Las piezas Que vienen De color gris Es una buena idea Por si quieres hacer Un cangrejo Y hacer un diorama En la playa Tiene una idea Muy buena Que si queréis Que os haga Un pequeño tutorial De cómo hacer Este cangrejo Me lo dejáis En los comentarios Y hacemos un customizado Del cangrejo Pues bueno Las piezas La verdad es que no las tengo De color naranja De estas piezas Es que eso lo has visto De color negro y gris Pero bueno Para que veáis Cómo es el cangrejo Está guay Y el otro es este personaje Que supongo que será También de estos Que se van cargando Al Sony Que le pisa Y Sony salta Los anifitas Eso Y tiene dos versiones De cara Si queremos ponerle Una u otra Y bueno Es una construcción Que bueno Esta sí La voy a guardar En la caja Porque no me dice nada No me llama nada Así que me ha gustado Esta especie de caperuza Aquí Y ahora vamos Con la crem de la crem Bueno ha habido muchas crem de la crem Con la minifigura de Sony La minifigura de Sony Me parece simpática Siempre me ha parecido simpática Siempre me ha llamado la atención Incluso me ha gustado siempre Más que Mario Bros Yo soy más de animales De personajes animalescos De personajes graciosos Pero siempre pues bueno Tuve la Nintendo Les dije Oye pues yo quiero SEGA Para jugar con Sony Y me dijeron No tiene la Nintendo Pues te aguantas Y luego ya cuando tuve la Playstation Creo que fue la 2 Creo que sí que tengo El videojuego Que digo voy a buscarlo Para hacer lo que es El video Pero luego al final Pues se me ha olvidado Sí que he conseguido El Funko Como lo habéis visto Que además Lo he conseguido De casualidad Estos días Según estaba haciendo compras Y mirando Un poquillo Por cierto ¿Dónde le he dejado? ¿Sony? ¿Sony? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Sony? Ah, está aquí Estos días Pues que he estado mirando Un poquillo A ver qué regalos podía hacer A mi gente Y justo lo vi En el carro allí Abandonado Yo creo que los iban A poner A exponer Porque no estaban En la parte de los Funkos No estaban con los Funkos Que estaban actuales Estaban ahí en un carro Escondidos que había un montón Y dije Anda, qué casualidad El destino ha querido Que yo Vea a Sonic Y mirad Aquí lo tengo Con Aquí la colección Que no había más Estaba este Miré a ver si había Alguno más de la colección Pero Pues bueno No había Estaba este Y dije Pues ya está Lo saco en el vídeo Con el set de Sony Hoy todo es muy Sonic To Sonic Y Pues eso ¿Sabéis por qué viene el nombre de Sonic? Ahora que me ha venido a mí a la mente Y me acabo de acordar Porque coge unas velocidades Ultrasonicas Entonces como coge unas velocidades Ultrasonicas Al final le pusieron el nombre De Sonic De todos los que salieron anteriormente Se quedó con Sonic Por eso Por la velocidad Que coge El erizo azul Que tanto nos apasiona Que yo Lo tengo en mi infancia Muy guardado Jugabas con el Sonic Con la videoconsola De tu primo Porque a ti no te la habían comprado Vamos a ver Lo que es el detalle De la minifigura Es una minifigura Que la tienes en la mano Y ya te crea ternura Te crea simpatía A mí me hace Muchísima gracia Tiene impresa La parte de atrás Luego Ese Molde Que tiene En la cabeza También le hace ser Diferente Lo que serían Esa especie De pinchos Que tienen los erizos Adaptado A lo que es Un dibujo O a un personaje Lo veo Muy bien La carita Lo que es El hociquito Y luego Cuando lleva los anillos También Me encanta mucho Luego Vemos que Lo que son las piernas Tiene varias impresiones Lo que es Como si fuera el pantalón Lo que son Las zapatillas Que también vienen Con una pequeña impresión Es una minifigura Que voy a intentar Coleccionar Todas las versiones Que vayan saliendo Inclusive La de Lego Dimension Que Bueno Pues aunque tarde En conseguirla Espero Poder conseguirla Pues a ver Si es verdad Que Vienen más sets De Sony O minifiguras De Sony Personalmente A mi es un personaje Que me encanta Y que me gusta más Que los sets De Mario Bros El personaje Que han construido Lo tengo Porque lo traía Para el canal Un poco Para ver como era Pero realmente No me gusta Ese tipo de figura Me gustaría más Que sacara Minifiguras A ver si Por un casual También saca Minifiguras De Mario Bros Aunque yo Pues aquí me gusta Mi amigo Aquí El Sony Que lo voy a poner Ahí Con Bricky Con el Coyote El Correcamino Los Teleñecos La Rana Gustavo Bueno es que me va a dar Un juego Eso sí Intentaré Tratarla lo mejor Posible Porque estas minifiguras Una vez que se deterioran Pues ya vemos Que para comprarla Luego Hay que Hay que Hay que arrascarse El bolsillo Mirad Esta es una de las camisetas Que me han traído Los Reyes Magos Chulísima De T Y que si queréis ver Las cosas que me han traído Los Reyes Magos Os dejo aquí En las redes sociales Pues para que veáis Pues la camiseta El funko Que me faltaba De la colección De T Hay también Hay algún Playmobil Creo Sí Algún Playmobil Si queréis echarlo Un vistazo Todo 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 Que me despido De todos vosotros Todo esto Lo tengo que desmantelar Ahora tengo que guardar Todo el chiringo Para seguir con la casa Que también vinieron Piezas ya Retardadas Tendrán nuevos vídeos Los nuevos sets De Lego Que espero que os haya gustado El vídeo Me despido de vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós Adiós